Finalmente, la travesía de Stephen Strange a través del caos multiversal ha llegado a los cines. Con mucha expectativa y rumores detrás, esta película ha tenido que enfrentarse al reto de cautivarnos aún más con el concepto del multiverso, el cual ya es una realidad en el UCM. ¿Acaso lo logró? ¿Es este un nuevo gran evento de Marvel o quedó a deber con lo esperado? En este video vamos a descubrirlo. Aviso, la primera parte de esta reseña no contiene spoilers, por lo que si aún no has visto la película, no te preocupes. Haremos un pequeño aviso antes de hablar con spoilers. Ahora sí, comencemos. Luego de lo ocurrido en la serie de WandaVision, Loki y en la película de Spider-Man No Way Home, Doctor Strange regresa para una nueva travesía que lo llevará esta vez, a través de las distintas realidades del multiverso para detener una amenaza que es más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Lo primero que podría decir de esta película es que se siente muy diferente a todo lo que se ha visto anteriormente en el UCM. Esto es algo que a la prensa le gusta decir mucho con otras películas que se han estrenado. Llegó a decirse, por ejemplo, con Eternals. Pero en el caso de Multiverse of Madness, se debe al tono de la película. A ratos, la cinta tiene destellos de ser un filme de terror. Todo esto gracias a la experiencia que Sam Raimi tiene dentro de ese género y que quiso añadir para esta secuela. En lo personal, es un elemento que me gustó. Siento que le dio un ángulo distinto a la película y le queda muy bien a toda el aura de la historia y al aura de Scarlet Witch. Aunque, habiendo que decirlo, parte de ese estilo de Raimi también lo sentí extraño dentro del filme. No hablo de los matices de terror, sino del cómo se va contando la historia, el ritmo de las escenas, las transiciones entre secuencia y secuencia, todo eso. Sentí que las cosas pasaban muy rápido. En cuanto a la figura de Scarlet Witch, dejan muy en claro el poder que este personaje es capaz de tener. Luce realmente imponente y se manifiesta de manera clara aquello de lo que Agatha Harkness hablaba en WandaVision sobre Wanda como bruja escarlata. En cuanto a Strange, esta película más que explicarnos más términos, reglas o conceptos sobre el multiverso, que si lo hace, no lo estoy negando, Multiverse of Madness le da un gran foco a la introspección de este personaje. De qué lo motiva, qué siente ahora que se ha convertido en uno de los héroes más importantes de la Tierra, qué ha aprendido, qué ha ganado y qué ha perdido. Cosas que no solo se limitan al Strange principal, sino también a versiones alternativas suyas y los paralelismos que guarda con cada una con base a las decisiones que tomó o las cosas que decidió no hacer. De hecho, esa es una de las líneas principales del filme. Lo que Wanda y Steven han perdido desde que se convirtieron en superhéroes y cómo reaccionó y sobrellevó cada uno dicha pérdida. Diría que ese es el foco principal de la película. No tanto el multiverso y cuántas realidades tiene y cuántas variantes de Doctor Strange o de Scarlet Witch existen. El desempeño de América Chávez a lo largo de la historia me pareció satisfactorio. Se entiende por qué es importante para esta película, es una razón creíble y el carisma de Xochitl Gómez agrega esta frescura que será necesaria cuando Marvel Studios decida iniciar en serio con la formación de los Young Avengers e ir retirando a los personajes de antaño. Sin embargo, hay un problema que pesó mucho para mí respecto a este personaje, pero hablaremos de ello más adelante en la parte con spoilers. Más allá de eso, creo que es una película bastante sencilla. Una historia de persecución llena de acción, terror y drama. Mucho drama, sobre todo por parte de Wanda. Un punto que habría que destacar también es que esta película cuenta con un nivel de violencia un poco más gráfico de lo que acostumbra mostrar Marvel Studios y eso siempre se agradece, ya que son secuencias que realmente sorprenden al ojo. Les aseguro que habrá dos o tres momentos específicos que le sacarán un suspiro a más de uno y las peleas con magia son alucinantes. Muy diferentes de las que llegamos a ver en la primera película de Doctor Strange. La conclusión sería que es una película que cumple, pero siento que se desperdició un poco el elemento de exploración del multiverso. Es decir, no es que no lo exploren. De hecho, ponen sobre la mesa un nuevo elemento que podría ser importante para el futuro. Pero creo que si la película hubiese durado un poco más, ya que apenas alcanza las dos horas, habría tiempo suficiente para explorar más y, además, para hacerlo con un ritmo distinto. Ya que, como les digo, sentí que todo ocurría un poco apresurado. La definiría como una película de transición, pero innegablemente. Strange y Wanda son los personajes que gozan de más desarrollo y, en lo personal, me gustó mucho el que le dieron a Wanda. Una película que cumple, entretiene, sorprende y gusta, pero que tal vez debieron darle un poco más de tiempo para agregar algo más. Darle más duración a cosas que tal vez lo merecían. Y bueno, ahora que hemos hablado a grandes rasgos, ha llegado la hora de hablar con spoilers. Así que si no has visto la película, tal vez quieras tener cuidado con el video a partir de ahora. Quiero empezar hablando del ritmo, ya que fue un punto que mencioné mucho. La película va a lo que va. Empieza con esta persecución multiversal de América y el Defender Strange. Y en menos de lo que nos damos cuenta, ya se nos dio la premisa de que Wanda será la villana de este filme y que quiere conseguir los poderes de América, aunque eso la mate. Y apenas unas cuantas escenas después de eso, ya estamos en la pelea entre Wanda y Kamar Tash. Este tiempo que hay entre un suceso y otro es quizás lo que me habría gustado ver de manera más extendida. Que hubiese momentos de descanso. Encima hay cosas que ocurren un tanto porque sí. Por ejemplo, Wanda se deshace de los Illuminati rapidísimo, con personajes tan poderosos como Black Bolt o Capitana Marvel y demostrando dotes de alteración de la realidad. Es por ello que después no se siente verosímil que un personaje como Capitana Carter pueda siquiera pensar en pelear con ella. Otro ejemplo podría ser que se menciona un hechizo de deambulación y Wanda y Strange lo aprenden enseguida. Se menciona que el libro de los Vishanti es la única esperanza, pasamos toda la película tratando de llegar a él y cuando llegamos, adiós, lo destruyen. Aunque, bueno, eso no es tan malo ya que después da pie a que Strange use el Dark Hole, aquello con lo que definitivamente no conecté, y es el problema que les mencioné que pesó mucho para mí con América Chávez, es su escena final. Básicamente América logra controlar sus poderes con el poder de la fe, creer en ti mismo y la determinación. Para mi gusto personal, si hubiésemos dedicado unas cuantas escenas a que recibiera algún tipo de entrenamiento, habría quedado mejor. Me pareció un recurso ya muy cliché y que habría preferido que se hubieran ahorrado. Pasando por encima de eso, el final me gustó. Tuvimos un desarrollo de Strange respecto a los valores e ideales que lo vuelven el mismo, no solo una copia más o una variante más del multiverso. Su escena controlando el cadáver de su variante y dominando las almas oscuras fue genial y el cierre de la cinta haciéndonos creer que todo acabó bien, pero con Strange sufriendo los efectos de haber usado el Dark Hole me hizo mucha gracia. Es otro recurso clásico de los filmes de terror. Así que como comentario final, esta película me gustó pero a secas. Siento que sí dejó elementos que servirán para el futuro como los efectos del Dark Hole en Strange, la supuesta muerte de Wanda, que no creo que esté muerta en realidad, el tema de las incursiones que podría dar pie a que más adelante se adapten historias como Secret Wars y la escena postcréditos, de la cual hablaremos más a fondo en un próximo video. Pero ahora cuéntanos tú, ¿qué te pareció Doctor Strange in the Multiverse of Madness? ¿Qué cosas te gustaron y cuáles no? Déjanos todo lo que pienses en los comentarios. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir disfrutando de más contenido. En la descripción tiene dos enlaces a las redes oficiales del canal, para que estés al tanto de un nuevo video y de las últimas noticias del cine, cómics, videojuegos y demás. Esto fue La Caja Geek, hasta luego.